Hola, hola, miren, ya de regreso a la casa, pues, ¿qué les cuento? Ando triste, ando medio aguitada, porque pues hoy recibí una mala noticia de mi trabajo, y pues no sé qué hacer, ando desesperada, se me terminó el trabajo, creo que el patrón no sé qué hubo, no sé, pero dijo que ahorita no tenía ya, que más delantito me hablaba, y pues como ven, me siento bien aguitada, bien triste, no sé qué voy a hacer, tal vez le vaya a usar plástico, lo mismo que ando haciendo la muerte de mi vida, y pues mientras a seguir tristeando, y pues, aparte de todo, pues está lloviendo, miren, estoy en mi casa, aquí tristeando, porque pues no sé qué hacer, ya no sé, de plano, tengo tan mala suerte que he ido a trabajar, y luego que al rato me despiden, ya no sé qué va a pasar conmigo, y pues, no nomás me despidieron a mí, despidieron mi familia también, ahí tenía mis hijas, mi infierno, y pues nos despidieron a todos, que no había trabajo, no hay más más dejarle ganas, tenemos muchas ganas de salir adelante, pero como que todo se nos arranca, no sé qué pasa, y pues mientras vamos a seguir buscando, a ver qué encontramos, como les digo, ando triste, aguitada, pero pues no por eso voy a dejar de grabar videos, voy a salir a buscar, y cada lugar que vaya, pues voy a grabar un video para mostrar que, pues, creo que por hoy es todo, pues ahorita está lloviendo, y aquí estoy en mi casa. Un saludo a los inscriptores, a la ex-presenta Daniel Méndez, y pues les pido que no dejen de suscribirse a mi canal, que comenten, le den like, o cualquier cosa, si quieren mandar saludos, aquí estoy en sus órdenes, y pues déjenme en el YouTube, como lo que está aquí, de Méndez, y pues déjenme despedirme hoy, sí, que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre, y pues hay que echarle ganas. Hasta luego. Gracias.